Intelectual, física y socialmente. Se extiende el tiempo hasta la rata eternidad. Fomenta una vida de fe en Dios y de respeto por la vida de cada ser humano. Procura la formación de un carácter semejante al delineador. Estimula el desarrollo de pensadores independientes en vez de menos reflectores del pensamiento de los demás. Promueve la actitud de servicio al prójimo, motivando por el amor.